Bienvenidos una vez más a Sintoniza Tu Salud, un programa pensando en usted y en lo que necesita saber. Hoy vamos a hablar de la urología, específicamente del cáncer de próstata. Para abordar este tema tendremos como invitado al Dr. Samer Houda, él es urológo especialista en urooncología. Acompáñenos, le mostraremos una visión de 180 grados de salud. Buenos días, mi nombre es Samer Houda, soy cirujano general, urológo y urooncólogo. Actualmente soy adjunto de la unidad de urología oncológica del servicio de urología del Hospital Universitario de Caracas. Háblenos un poco, ¿de qué se trata la urología? La urología es aquella rama de la medicina que se encarga del estudio de todas las vías urinarias, es decir, riñón, ureter, vejiga, próstata en el caso del hombre y uretra. Es decir, no solamente la urología trata al hombre, no es como el ginecólogo del hombre, en lo absoluto. Eso es un falso, es un mito. Realmente la urología trata a hombres y mujeres porque ambos sexos tienen riñones, ambos sexos tienen vejiga, ambos sexos tienen uretra. y ureteres. ¿Cuándo acudir al urologo? ¿Con qué frecuencia, tanto en el hombre como en la mujer? Bien, realmente la consulta urológica preventiva debe ser más focalizada hacia el estudio del hombre, ya que en nuestro país y en casi todos los países de Latinoamérica, la primera causa de muerte por cáncer en el hombre es el cáncer de próstata, netamente. Entonces, la consulta urológica preventiva realmente se debe hacer en los hombres y debe empezar pues dependiendo los factores de riesgo que tenga este paciente. Por ejemplo, una persona que tenga antecedentes familiares en primera línea, papá, hermanos, tíos, abuelos con cáncer de próstata, pues esta persona debe empezar su chequeo prostático a los 35 años. Ahora, si esta persona no tiene ningún antecedente familiar de importancia de cáncer de próstata, pues este paciente puede empezar su consulta urológica entre los 45 y 50 años de edad. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cómo se da cuenta un paciente que tiene problemas de próstata? Realmente ese es el problema y esa es la razón por la cual el hombre definitivamente cuando llega al urológico es porque ya su sintomatología es importante y es importante comentar que el cáncer de próstata en más del 90% de las personas es asintomático, es decir, él no da ningún tipo de síntoma. Y la persona bien dice, bueno, pero para qué yo voy a ir al urológico, tengo 50 años, yo estoy orinando bien, no me paro en las noches, no tengo ningún síntoma, pues no voy al urológico. Y resulta que esa persona tiene un cáncer de próstata y no es diagnosticado a tiempo. Y es debido a eso, pues justamente que el 90% del cáncer de próstata es asintomático. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la prevención del cáncer de próstata? Mira, el cáncer de próstata tiene muchos factores de riesgo. Obviamente hay muy pocos, o sea, los que son familiares o hereditarios, pues no hay manera de prevenirlo. Definitivamente el chequeo constante, periódico, adecuado, empezar a las edades adecuadas, las consultas urológicas, es la forma de diagnosticar un cáncer a tiempo y poder ser tratado. El cáncer de próstata es un cáncer muy tonto y me disculpan la expresión, ya que es diagnosticado a tiempo es uno de los pocos cáncer que se puede decir que es 100% curativo. Es decir, un cáncer de próstata diagnosticado adecuadamente en fase localizada, pues es un cáncer que puede ser curado en su totalidad el 100% de los casos. El detalle es, algunos factores de riesgo, como les comentaba, los hereditarios o familiares, pues eso no hay nada que podamos hacer, no podemos quitarnos los genes de enzimas, más sí podemos ir adecuadamente a las consultas. Ahora hay otros factores que son factores generales que pueden contribuir a disminuir la incidencia del cáncer de próstata, como es el caso de la ingesta de alimentos ricos en grasas animales, eso pues quitándonos ese factor de riego, pues disminuimos la incidencia del cáncer de próstata. Lo otro es el tabaquismo, que a pesar de que no está relacionado íntimamente como un factor de riesgo directo para el cáncer de próstata, pues mejora lo que es la cantidad de radicales libres y por eso nos disminuye el factor de riesgo para cáncer de próstata. Evidentemente tener una vida sana, la ingesta adecuada de líquido, diariamente deberíamos consumir entre 2 a 2 litros y medio de agua al día, el ejercicio, evitar el sedentarismo, pues son algunos de estos factores que contribuyen evidentemente a la mejoría en la calidad de vida de todos los pacientes y por supuesto a disminuir la incidencia del cáncer de próstata. Si bien es cierto que hay pacientes que no presentan síntomas, ¿cuáles sí son los síntomas de quienes sí los presentan? Es decir, ¿el color y el olor de la orina tiene algo que ver? Mira, los síntomas prostáticos son muy vagos. Realmente el hecho de que la persona presente síntomas urinarios, es decir, pararse varias veces en la noche a orinar, el olor de la orina un poco más fuerte, empezar a sangrar a través de la orina que se llama hematuria, el tener hematospermia, es decir, que cuando eyaculan, eyaculan con sangre, pues son síntomas muy vagos que nos hablan a favor de una patología prostática, pero no nos dicen si es un cáncer o es una hiperplasia prostática benigna o es una prostatitis, es decir, una inflamación de la próstata. Sabemos que el problema radica allí, más no sabemos la etiología. Ahora, hay sintomatología que lamentablemente cuando diagnosticamos un cáncer por la sintomatología, pues la sintomatología es más de una enfermedad metastásica, es decir, dolor en los huesos o que aparezcan fracturas patológicas, es decir, la persona va a levantar de pronto un peso y se le fractura el húmero o se le fractura, entonces en ese momento se da cuenta que tiene metástasis en los huesos y realmente en ese estadio, pues es muy poco lo que, no es muy poco lo que se puede hacer, pero es muy poco para hablar de curación de la enfermedad. Como les dije anteriormente, el cáncer de próstata es una patología que hasta en los peores de los casos, es decir, las personas que están en casos metastásicos, la sobrevida inclusive puede alcanzar los 10 años, entonces es un cáncer de muy buen pronóstico. ¿Es dañino contener la orina? Bueno, indudablemente uno de los grandes placeres que hay es poder orinar, ¿no? Y uno de los desagrados más importantes es un paciente que llega a la emergencia sin poder orinar a pesar de tener el deseo. Realmente el aguantar las ganas de orinar, ¿ok? Por mucho tiempo, lo que puede condicionar es uno a que evidentemente se inflame la vejiga, en el caso de la mujer es lo que llamamos cistitis, ¿ok? Que puede ser no solamente infecciosa sino inflamatoria y en el caso del hombre puede provocar prostatitis, ¿ok? Que es la inflamación de la próstata debido a que la próstata está en contacto prácticamente con la vejiga y la orina. Bueno, el primer llamado es indudablemente a las parejas, es decir, a las mujeres, porque gracias a ellas es que los hombres acuden realmente a la consulta. Nosotros tenemos una cultura, la cultura latinoamericana es prácticamente machista y el hecho de ir a una consulta urológica siempre vamos predispuestos a pensar solamente en el tacto rectal y no es la única prueba que realizamos para el diagnóstico del cáncer de próstata, ¿ok? De hecho, es una de las pruebas complementarias, más no es la única. El llamado es para esas mujeres que pues que ven que su pareja ya ha tenido los 50 años y no ha ido a su consulta urológica, pues evidentemente debe acudir, debe ser llevado a la consulta urológica, no esperar a que aparezcan los síntomas. Ahora, si por el contrario ya los síntomas aparecen, usted escucha que su esposo, por ejemplo, está orinando entrecortado, suelta un chorro, para, vuelve a soltar otro chorro, eso indudablemente es un síntoma prostático. Si usted ve que su pareja o usted amigo se para más de una vez en la noche, se para dos y tres veces al baño, eso no es normal. No es normal que tenga urgencia para orinar, no es normal que sangre a través de la orina, no es normal que se vaya a tomar una cerveza y después no pueda orinar. Evidentemente, todos estos son síntomas prostáticos y lo ideal es no esperar a que aparezcan los síntomas para ir al urológico. La consulta urológica debe aparecer, debe iniciarse a los 50 años de edad. Muchísimas gracias doctor por su aporte a la salud y sus valiosos consejos. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!